El fútbol y Lumia Automotriz tienen mucho en común. Esto es una entrada al área. Esto es un saque de banda. Aquí una expulsación. Aquí donde las arañas hacen su nido. Y este, un verdadero equipazo. Lumia Automotriz, acceso norte, 285. El fútbol y Lumia Automotriz tienen mucho en común. Esto es una entrada al área. Aquí está el técnico. Y la famosa Cuauhtémia. El balón pega en el poste. Y este, un verdadero equipazo. Lumia Automotriz, acceso norte, 285.